Como empezaron a hacer la faena, como ya la conocemos, a pie, pero porque empezaron a meter a los peones. Y ya, este, los toros llegan a México, con un... Ajá, esa lámina es bonita, porque ahí, este, habla de cómo antes eran las corredas de peones. Sí, casi, un cierta romano. Así es. Y ya los toros llegan a México por un primo de la corte. Entonces, llegan a México, a tierras del Valle de Toluca, este, por un primo de Hernán Cortés, llamado Juan Gutiérrez Altamirano, el 24 de junio de 1523. Y él los trae, porque realmente nosotros no teníamos esa cultura, ni teníamos nada de esas tradiciones, sino que todo venía, pues, de España, ¿no? Y ellos lo traen. Y la primera plaza de toros que ellos, este, traen a México es la plaza de toros que se encuentra en Cañadas de Obregón, Jalisco. Que ahora, pues, es una de las más antiguas, y, pues, antes la ocupaban como ganadería, y ahora, pues, es una de las, este, córridas, una de las, este, pues, sí, se ocupa también para hacer corridas de toros, ¿no? Y es de las más antiguas que hay, porque aún sigue activa. Y ya, este, posteriormente, pues, siguieron trayendo más, este, toros a México, y siguieron practicando más corridas de toros, hasta traerlas a, al, aquí a, ¿cómo se llama? Ajico. Ajico llegan por el tren El Piojito. Ajá, era, ¿no? Sí, y ya, este, ajá, que las traían de Jalapa, Cuatepec, Trucelo, y llegaban a, a, a Jico. Entonces, desemboscaban los toros ahí en la entrada, que era en la antigua estación, y ya de ahí, este, bajaban y subían todos los, los toros por la calle del, del ganado que le llamaban, de la antigua estación hacia arriba, y desemboscaban en, en las, en los terrenos del, del ganado, ¿no? O los terrenos donde ellos metían el ganado. Y así fue como ellos empezaron a practicar lo que era la, pues, las, las supuestas corridas de toros, o, o los eventos taurinos, hasta que después se dieron cuenta que, este, que podían hacer eventos de toros ya más importantes, con toros más bravos, ¿no? Y ya, posteriormente, se hicieron ya las corridas de toros, porque como yo les comentaba ya, no había como, un terreno especial para hacer corridas de toros, todos los hacían en, este, ruedos portátiles, hasta que llegó Alberto Valderas, y ya donó todas sus entradas, para que se hiciera una, así es, una plaza de toros digna, con una capilla, con unos baños, con todo, lo mejor posible. ¿De esa, de esa, de esa, es, todavía queda? ¿Es el mismo lugar a donde, ya no es el dinero? No, ahora, donde él había donado el terreno, donde él había hecho para que se hiciera mejor, ahora es un jardín de niños, que se encuentra por el palacio municipal, una cuadra hacia la derecha. Entonces, ahí es donde él había donado, después, este, hubo un barra, un desplomo, y entonces, así, se desplomó un palco, entonces, este, otras personas, unos empresarios y así, decidieron mejor comprar en otra parte, y ya fue que se compró acá arriba, y ya, posteriormente, ya decidieron mejor optar por comprar a donde ahora está la, la plaza de toros, y ya ahí fue donde, por fin se quedó, y ya lo hicieron, pues, mucho mejor, ¿no? Pero la historia está. La historia, ahí está, y, y, pues, realmente tenemos nosotros mucha historia en la tauromaquia, y fue por eso que se decidió hacer la, la sala taurina, ¿no? Sala taurina en Jico. En Jico. Si alguien quiere venir a visitarla, tiene algún costo. Eh, sí, se les cobra 10 pesos de cooperación, que el costo es mínimo, eh, y realmente es para que se siga preservando la, la sala, se les da el recorrido de, de toda la sala taurina, y, pues, los esperamos. ¿Su nombre? Eh, mi nombre es Laura Morales Poso, para servirle. Laura, muchas gracias. Y, pues, soy guía de aquí, de, de la dirección de turismo. Y dominas muy bien todos los... Sí, me gusta mucho. Muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias.